¡Qué buena noche! En la noche de hoy te voy a estar enseñando cómo darle mantenimiento a la computadora SheaWater P3 o a cualquiera de las computadoras SheaWater. Mira, si tú te lees en manual, te dice que cuando la laves, la laves con agua dulce, que no la laves con jabón. Vamos a suponer a la gente que la tira dentro de un cubo y el cubo tiene jabón, no la metas con jabón, porque este O-Rin que está aquí y el O-Rin que está aguantándote la batería, los jabones a la larga le va a hacer efecto a los O-Rin. Ellos solamente dicen que la laven con agua dulce. Recuerda que estas computadoras no tienen nada que se menee, porque los botones que están aquí, no se menean, esos botones son de depresión. No hay ningún movimiento ahí, no hay nada que se menee, solo tienes que pegarle la manga o echarle mucha agua, con solamente enjuagarla bien enjuagargaita, con agua dulce, ellos dicen que es suficiente. Cuando le cambies la batería, verifica, cuando le cambies la batería, verifica que no tenga sucio ni nada y por lo menos de cada tres veces que le quites la batería, cambiale el O-Rin. Aunque el O-Rin se vea bien, cámbiaselo, porque recuerda que ese O-Rin está siempre bajo presión y cuando lo quites, puede ser que se haya pillado en alguna parte y él nunca va a caer a la misma posición y puede ser que por ahí te empiece a limpiar. Es más, Shearwater dice que las reparaciones que ellos hacen a las computadoras, la mayoría son por dos razones. La batería se la dejan mucho tiempo adentro y la batería, como decimos nosotros, explota y daña el sistema de aquí. O cuando le cambian la batería, dejan la tapita sin sellar bien y por ahí se mete agua. Yo hice que esos son los dos factores más grandes que tiene esta computadora. Yo me imagino que en un futuro, esa batería va a ser sellada y la vamos a poder recargar como los celulares ahora. Y así, esto nunca se le va a dañar. Otra de lo que yo te diría de mantenimiento es que tuvieras un protector de screen. Estoy por sacar este que esté nuevo. Un protector de screen. Ya esta tiene uno puesto, cuando yo la compré, compré dos a la misma vez, pero siempre tendos, porque ya tienden a guayarse mucho. Esta, esto es plástico, pero ahora están saliendo en un cristal que es casi casi a prueba de guayazos. Pero este en específico es plástica, siempre hay que tenerle un protector. O sea, cuando los compres, compralos de dos, de dos o de tres, porque tú nunca sabes cuándo se te va a guayar. Y es, quita y ponle el otro. Para que te dure por mucho tiempo. Otra de las cosas que también te dice él en manual, es que si tú no vas a estar buceando por alguna razón, si no vas a estar buceando por un año, dos años, quítale la batería. Quítale la batería y guárdala sin batería. ¿Ok? Porque como te dije, dos de las razones grandes que tienen estas computadoras cuando la gente las devuelve, es porque le dejaron la batería adentro, la batería con el tiempo explotó, o porque no sellaron bien la tapita y le entró agua. Entonces yo te recomiendo que si vas a estar mucho tiempo sin usarla, le quites la batería. Mira, lo único que vas a perder es la fecha y la hora. Cuando regreses de nuevo por el año, a los seis meses, a los nueve meses, tienes que volverla a ponerla en hora y volverla a ponerla en fecha. Pero es mejor ponerla en hora y ponerla en fecha en un año o dos años, que cuando vengas, la abras para cambiar la batería y te dañada. ¿Ok? Entonces, yo te recomiendo que si la vas a guardar, la guardes en un sitio seco, que no coja mucho calor y que le quites la batería. ¿Ok? Si no estás suscrito, suscríbete, que eso me motiva para seguir haciendo videitos como este. Buenas noches.